El de hoy es un vídeo difícil de hacer Os avisé hace unos días de que Hay algo ahí que está fallando Hay algo ahí que está fallando No es fácil, ¿vale? No es fácil Os voy a poner en situación, ¿vale? Llevo un mes Aproximadamente, ¿no? Un mes Día arriba, día abajo Semana arriba, semana abajo Un mes En el que no me apetece jugar al FIFA Es que no me apetece jugar al modo carrera No me apetece grabar modo carrera No me apetece Es que no me apetece Es que no me apetece Llevo un mes así Y a lo mejor lo habéis notado O a lo mejor no Yo he intentado disimularlo Todo lo posible en los vídeos que habéis ido teniendo durante todo este tiempo Es que no me apetece Es que puede sonar muy simple Es que es muy simple Es que, de verdad, es muy simple, ¿no? Es algo muy simple a la vez muy complejo, ¿no? Pero La explicación sencilla Es que no me apetece Es que no me apetece Es que llevo un mes Haciendo el contenido de modo carrera del canal Casi por compromiso Por no fallaros Porque tuvieseis el contenido de diario Pero es que no me apetece Es que no me apetece Es que es así Es que igual es duro, ¿no? De escuchar para vosotros Que habéis estado teniendo contenido todo este tiempo, ¿no? Y que me lleváis años viendo jugar a todo esto Pero es que a día de hoy Es que no No me genera ningún tipo de interés Y yo he ido alargando Y alargando Y alargando Y así llevo un mes Pero es que veo que no Que no, ¿eh? Es que veo que no Dije, bueno Empezaremos la serie de suscriptores dentro de poco, ¿no? A ver si Me apetece un poco más Pues no Pues no Pues no La verdad que no La verdad que no Estoy En una situación En una situación desconocida, ¿no? Sí que es verdad que ya los dos últimos años Vosotros lo sabéis Ya eso de marzo-abril Ya iba diciendo Uy Vamos a ir acabando, ¿no? Vamos a ir acabando De hecho el año pasado nos llevamos a A finales de mayo A finales de mayo creo que ya dejé de subir contenido de modo carrera Hasta el nuevo FIFA Hasta el nuevo octubre Eh Pero es que este año no Es que he perdido el interés Es que he perdido el interés Es que Es que no me apetece Es que no me apetece coger y ponerme aquí a jugar A la media hora en modo carrera en Madrid Pues No me apetece Es que no me apetece hacerlo Supongo que todos en la vida Evolucionamos Y vamos Sigiendo nuevos caminos Y Y es que ahora mismo este no No es mi camino No es No es Y no es por nada, ¿eh? Que el canal ha estado funcionando bien De hecho el canal ahora mismo está Bastante bien Está funcionando bastante bien el canal Estamos ahora mismo Mira, tengo aquí estadísticas abiertas Pero os las puedo enseñar en un momento ¿Vale? Porque es que No es cuestión de que el canal Esté yendo mal ¿Qué vais a ver? Estamos en Estas estadísticas al mes de noviembre Estamos en 30.000 visitas Una media de Casi 100 suscriptores Eh Al mes Este mes de diciembre También está funcionando bien, ¿no? Dentro de que evidentemente Pues estamos a mitad de mes Eh Pero Es que no Es que no es cuestión de que esté funcionando bien De que esté funcionando mal De que no esté teniendo apoyo Porque si está teniendo apoyo el canal Es cuestión de que De que no me apetece hacerlo De que ahora mismo a mí Pues no me está apeteciendo esto Y es duro, ¿no? Porque A ver, en verano al final es normal Que no me apetezca Porque llevamos Cuántos 6, 7, 8 meses jugando Y digo Bueno, pues 3 meses de verano Sin modo carrera Y bueno Y ya está Nos descasamos un poquito para el nuevo Y listo Pero Es que llevamos 2 meses de juego Eh Y Y estamos Que no me apetece Es que es algo que no Que no ha ocurrido nunca La verdad Es que no sé que Es que no sé muy bien Cómo tomarme esto La verdad Pero es que es lo que os digo Es que llevo un mes Que Para mí estaba siendo casi Casi una obligación Casi Hacer las cosas Por el compromiso que tengo Con el canal y con vosotros Que por otra cosa La verdad Lo he estado haciendo por eso Y Y ya está, ¿no? No sé si esto Va a ser definitivo No sé si en algún momento Me va a volver La motivación Por seguir aquí Pero yo Lo he dicho muchas veces Esto Llegaría un día En el que Se acabaría Bien Porque tuviese Otras cosas En la vida O bien Por lo que está pasando ahora Que Sinceramente Es la que no me esperaba Pero 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 está pasando Está pasando Que es que no me apetece Sinceramente Es que no Es que no sé Es que no sé Es que no sé Sinceramente En el último mes Me lo he pasado mejor Haciendo un directo Que Los 30 vídeos Que os he subido De modo carrera Durante este mes Es que os lo digo así Porque así Es como lo Es como lo he sentido No No sé muy bien Cuál es Cuál es el rumbo Que va a tomar esto No sé Qué va a pasar Yo ya os avisé Hace Cosas Una semana Dos Preparados Para cualquier cosa Esto no es No es un calentón ¿Vale? Esto no es un calentón De que He dicho Venga Lo dejo No No es un calentón ¿Vale? No es No es una decisión Precipitada Ni nada No Es algo que he venido Pensando ya En Las últimas semanas Y sobre todo Esta última semana De hecho ya habéis visto Que los últimos días No habéis tenido Contenido Por esto mismo No sé Es que no sé Tampoco Que no sé muy bien Qué deciros Qué más deciros Como mínimo Como mínimo Como mínimo Como mínimo Me voy a tomar un descanso ¿Vale? Como mínimo Me voy a tomar un descanso Y vamos a ir viendo Cómo Cómo evoluciono yo Vamos a ir viendo Cómo evoluciono yo Porque esto al final Sí Estamos aquí Vosotros en la comunidad Pero si yo no me siento Con fuerza Para seguir Y sobre todo Ya no es con fuerzas No me siento con ganas Es que el problema Es de ganas Es que el problema Es que ahora mismo No me apetece Es que el problema Es que ahora mismo No me apetece Y eso es lo grave Porque si fuese Que no tengo ganas Pues Al final acabaría Sacando tiempo Y os subiría contenido Pero Es que no son ganas Es que No es por falta de De fuerzas Es que no me apetece Y eso es lo grave Y eso es lo realmente grave De todo esto Y por eso Y por eso Por eso voy a parar Por eso voy a parar Porque si fuese Que no tengo fuerza Bueno pues os digo Oye chicos Que hoy no han tenido Gana de subir un vídeo No estaba bien No sé qué Y a los dos días Estoy ya Otra vez aquí Activo con todo Pero es que no me apetece Ahora mismo Hacer nada de esto Es que es así Es que lo siento Yo entiendo que Que no sé Algunos de vosotros Podéis estar decepcionados Que no entendáis esto Puede pasar Puede pasar Puede pasar Pero Os lo estoy diciendo Como lo siento Yo no me he preparado Ni un guión Ni me he preparado Nada para este vídeo Me he encendido Y he dicho Vamos a hablar Vamos a hablar Voy a contar Como me siento Y así está Así está el tema Supongo que es lo que decía Antes al final Evolucionamos Encontramos otras Atractivos en la vida Otras Cosas que en este momento Me apetecen hacer más Que Jugar a monocarrera La verdad Y es que es así De simple Y es que no No da más de sí En un mes El canal cumple Nueve años Nueve años No es fácil No es fácil para mí No es fácil para mí No es fácil Ha sido mucho tiempo Lo hemos pasado Lo hemos pasado muy bien aquí Lo hemos pasado muy bien aquí No sé qué pasará En el futuro No sé en qué acabará Todo esto Pero Pero Ha sido bonito Y si este es el final Pues Gracias por todo Gracias por todo Y Y No sé qué No sé si deciros adiós No sé hasta cuándo No sé si este va a ser El último vídeo de mi canal No lo sé Gracias por todos Los que me habéis estado acompañando Estos Estos nueve años Nueve años Y st Estos